¡Viva la clase obrera! ¡Viva, mi comandante presidente! Pronto viene la nueva ley del trabajo. Dios mediante el primero de mayo debo firmar la nueva ley del trabajo. Revolucionaria y socialista para continuar liberando a los trabajadores. Mi comandante presidente, una vez terminado este gran proyecto, mi comandante, los trabajadores de la construcción dando de la cara y luchando por este gran proyecto, mi comandante. Y preparados para el 7 de octubre porque le vamos a ganar por nocao. Cuenta con los trabajadores de la construcción y el pueblo y la clase obrera, mi comandante presidente. Viviremos y venceremos.